Claro, claro, es directamente la presencia de los allegados como para generarse el Cefestejo luego de la consagración del torneo de apertura. 28 minutos, entrega sobre la izquierda, Cándido, Cándido, sobre Trazante. Trazante hacia atrás hay con Emiliano Martínez. La marca es del jugador de Gonzalo Nápoles. Viene con el enganche de Emiliano. Emiliano sobre Trazante, venía Matías Arezzo más atrás con Corujo. Corujo juega sobre Marichal, Marichal sobre Guzmán Corujo. Tiene la pelota nacional aquí en el zarol de Linda Tarde. Se hizo, linda tarde. Anda bien, Basal, para hacer torraca. Viene sobre el sector izquierdo. Va a buscarla otra vez el jugador Trazante. Trazante escapa de dos hombres. Entre ellos de Montiel, entre ellos de Boné. Pelota sobre Armando, lo hace correr. Viene Bonifácil, centro. Viene hacia adentro, penal. Penal, 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 penal para Nacional. Penal para Nacional. Lo bajó Luciano Boyo. A Joaquín Trazante, penal para el tricolor. Corpiñón, Nacional negra más antes de la media hora. Y sí, inclinaba la cancha mejor. Atacaba mejor. Tenía una insistencia más importante. Y acá hay una buena jugada. Primero la hace toda Trazante, ¿no? Se escapa de dos hombres. Pone la pelota al largo para Armando Méndez. Que no ha marcado bien, pero cuando ataca le ha dado profundidad a Nacional. Y Armando Méndez le pone una pelota en el área que es rechazada por Robert Herrera. La va a buscar. Ataca rápidamente. Trazante, que fue el generador de esta incursión. Y lo bajan. Bien sancionado el penal por Ribeiro. Se va a venir el penal. Le va a pegar Vergesio. Señoras y señores, Vergesio. 29 minutos. Va a rematar Vergesio. La orden del árbitro en el arco. Salvador Hichazo. Arco del Jardín Botánico. Le va a pegar Vergesio en el arco. Salvador. Será el Salvador de River. Va a hacerle justamente los últimos detalles. De Ribeiro sobre las invasiones. Le habla Salvador Hichazo a Vergesio. La mirada en brazos en jerga de Vergesio. Tiro. Hichazo. Hichazo. Salvador de River. La pelota. La tapa bien el arquero. El partido sigue cero a cero. Vergesio. Vuelve a amarrar un penal. Y en este caso es tremenda atajada de Hichazo. Vuela hacia el palo izquierdo. Y termina rechazando el remate. Le dijo no, no, no. El noveno vuelo a River. No se lo vas a hacer. Va otra vez. 43 minutos. Golpe de cabeza de Luciano Doyo. Recopiere Corujo en la mitad del campo. Va a tener la Nacional con Emiliano Martínez. Emiliano se a la derecha. Lo van a buscar a Vergesio. La pide y se mueve otra vez. Ocupa en el campo. Viene sobre el tren Armando. Se arroja. Es Bonifaz y centro. Golpe de cabeza de Brunel. Que ha sacado un montón. Un montón. Este. En el fondo. Recordar. Recordar. Realmente. La atajada de Salvador Hichazo sobre Vergesio. Que termina marcando a Edward este primer tiempo. Nacional debería estar ganando. Y hubiese sido justo. Y si. Este. El penal malogrado por. No, no malogrado. Mejor dicho. Atajado. Rechazado. Por Hichazo. Es lo que está. Este. Haciendo que este partido esté cero a cero. Nacional es el que ha jugado mejor. El que ha propuesto. Mucho más fútbol ofensivo. Que el de River. River ni siquiera consigue frenar el ataque nacional que prospera muchísimo por la derecha. No lo controla. No ataca bien. Deja abandonado su centro delantero. No ataca bien. Y todavía sufre defensivamente por uno de los, de las bandas. Por uno de los costados. Y Mili Center. Somos la empresa líder en suministro e instalación de seguridad y accesorios para vehículos, casas y comercios. Nuestras láminas de seguridad en el fin de calidad del premio en Americano estarán abrogadas por las principales aseguradoras del país. Garantizando una mayor seguridad para usted y su familia. Estamos en Ferrer Serra 1909. Mili Center líderes en seguridad. Moné con el centro de Gonzalo Napoli. Cerca de los 45 minutos. Luciano Boyo. Boyo. Con Nicolás Rodríguez que le puede pegar en el centro. Sobre el área sobre Montiel. Gana Marichal con golpe de cabeza. Complementa Armando Méndez. Es tiempo cumplido casi. Venía y falta. Falta sobre Gonzalo Napoli. De Brian Ocampo. Estiro libre para River. 0 a 0. Se va a terminar el primer tiempo de esta manera. Y saben una cosa. ¿Saben una cosa? El cielo se puso gris oscurito, oscurito. Agárrense de las manos. Y traigan campera. Pónganse camperita. Que yo tengo. Fijate lo que pasa con River. Recién en un contragolpe. Dos jugadores contra dos futbolistas. No hay una buena resolución. Permiten. Llega otro compañero del equipo de Arseneu. A sumarse. Permiten que se arrime otro tricolor. Tres contra tres. Y la pelota la terminan tirando al costado. Pegadita a la raya. O sea, un pase defectuoso. Perdió la potencia la acción ofensiva. Por el error de los jugadores de River. Gracias, Gonza. Se va a venir el tiro libre de Arezzo. Pero es muy lejano esto. Es aproximadamente unos 35 metros del arco. Viene por parte del chino Rocheter. Se viene Arezzo. El remate tiró. ¡Gol! 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 ¡De River, Matías Arezzo! ¡Un tiro extraordinario! ¡Pah! ¡Qué gol te mandaste, pibe! No había aparecido porque no se le habían dado. Dijo el redactor. ¡Uh, pero esto es lejos! 35 metros por lo menos. Y Arezzo termina metiendo un tiro libre maravilloso. Para encuadrar. River le gana a Nacional 1 a 0. Y el gol, si me permiten, de la apertura. ¡Bombazo espectacular! No, así que no me muestro. Así que no me la dan. No me quieren dar la pelota para que pueda exhibir mis aptitudes. Bueno, este tiro libre lo tiro yo. No importa cuán lejos esté. Eso no lo dijo, pero casi como si lo hubiese asumido. Matías Arezzo. ¡La colgó en el ángulo! Y el vuelo de Roget lo único que hace es darle un marco espectacular. Darle un marco precioso. Tremendo gol de Arezzo. ¡Qué manera de pegarle a la pelota! No le daban bola, Arezzo. Y por eso dijo, se enojó. Mirá, mirá lo que hago con este balón que tengo ahora en mi poder. Gana River 1 a 0. No hacía nada River. Pero Arezzo sacó un conejo de la galera. Es el décimo Arezzo en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Viene Facundo Montiel. Montiel, Marco Montiel digo. Viene con el centro sobre Arezzo. El tiro rebotó. ¡Boné! Y justo, justito, está sacando Nacional dentro del área. Otra vez Arezzo. Cómo viene la pelota. Ojo que puede estar el gol de River. Tocan con Boné. Otra vez sobre Arezzo. Tiró. Rebotó. Rochete. El arquero. ¡Gol! ¡Oye! ¡Gol! ¡De River! ¡Boglio! Cómo creció Arezzo del gol, decía el remate. Rochete dio rebote y Luciano Boglio para encontrar el segundo de River a los seis minutos del segundo tiempo. Ahora en el zarol de River. Dos remates, otros remates, dos goles. Efectividad extraordinaria. River 2, Naceran 0. Y sí, ¿sabes qué? Creció Arezzo. Primero Rochete había sacado una pelota ahí contra el primer palo. Nacional marca mal. Pero acá hay un error del arquero nacional porque da rechazo hacia adelante. En lugar de tirar la pelota hacia afuera, como hizo Hichazo en la primera mitad cuando lanzó un disparo a Armando Mendes hacia afuera. Pero claro, a River le importa poquito. El regalito lo aprovecha muy bien. Un disparo de Arezzo. Va para mi gusto. Fácil de controlar. Lo devuelve mal Roger. Y ojo, la metió para adentro. River 2 a 0. No jugaba de la mejor manera, pero lo único que hay que hacer es meter la pelotita contra la red. Lo hizo River dos veces. Una con un golazo. Esta con una gentileza. Gana el Tarsenero. Gol de Bollo. Es el cuarto de Bollo en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.